Lo que nosotros tenemos como objetivo de esta actividad es hacer una jornada conjunta entre el profesorado de Educación Física de la Bulaye y el de Río Cuarto, apuntando a la formación docente de estos estudiantes, partiendo de la práctica misma y partiendo de la realidad social. Nosotros le dimos como nombre a esta actividad Operativos Juegos Cooperativos, donde conjuntamente en este momento se están llevando en 4 sectores de la ciudad jornada de Juegos Cooperativos. En la Granja Siquén, donde estamos ahora, en el barrio Mujica, en el obrero del barrio Olverdi y en las 400 viviendas. Entonces a partir de ese trabajo conjunto interinstitucional entre la Universidad de Río Cuarto, el profesorado de Educación Física, con el de la Bulaye, emprendemos este desafío que es poder formarnos a partir de la realidad y luego poder sistematizarla. Se eligen escenarios que no es que no sean habituales, pero por allí algunas actividades se hacen a veces en el campus y allí se termina todo. En este caso, ¿se abre el juego? Seguramente. Pensamos en la universidad en puertas abiertas, rompiendo las fronteras mismos institucionales, rompiendo los marcos culturales que circulan dentro de la universidad. Entonces, a nosotros nos parece que, bueno, estas organizaciones, los barrios son también universidad. Entonces ahí también está el saber que necesitamos construirlo, apoderarlo y construirlo conjuntamente con quienes están en los barrios, con los niños y con los estudiantes, en este caso. Profesor, ¿es la primera vez que se realiza esta actividad? ¿Ya viene enmarcada en algún proyecto? ¿Cómo es? Mirá, nosotros hace muchísimos años que venimos trabajando en este sentido, digamos, de pensar la educación física desde un perfil social, comunitario, desde lo popular, de educación popular. Esto ya desde el 2001 venimos con esta actividad a partir de proyectos de extensión y a través de los años lo fuimos enmarcando en diferentes proyectos, digamos, proyectos de extensión, PIMEJ, y hoy lo que son prácticas sociocomunitarias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!